Catalina Noriega, adelante Catalina, ya te estamos escuchando. Mil gracias, mi querido Héctor, y muy buenos días para todos. Pues mi querido Héctor, en previsión de este nuevo gasolinazo que ahora dice la Secretaría de Hacienda que va a tratar de detenerlos, los transportistas exigen un aumento de hasta tres pesos en tarifa. ¿Qué ha ocurrido, mi querido Héctor? Pues que llegaron hasta el gobierno de la Ciudad de México una serie de directivos de este transporte, sobre todo de las rutas 42, 110, la línea 4 del Metrobús y el Nuevo Milenio, eso entre otros, para decir que desde 2013 no han tenido incrementos y que ellos ya no pueden más. Argumentan, mi querido Héctor, que todo les ha subido, lo mismo las refacciones, que el mantenimiento, que todo se ha ido para arriba y que todos los servicios que presta la Ciudad de México también han tenido alzas, mientras que ellos continúan con un precio que para ellos es imposible de sostener. Esto lo podrías añadir a lo que dijo el día de ayer el mandamás del Metro, Jorge Gaviño, que afirma, mi querido Héctor, que este último incremento que hubo en la tarifa del Metro ya se lo devoró la inflación y que les urge, les urge un ingreso más fuerte porque tampoco tienen ya con qué dar el mantenimiento correcto. Pues mi querido Héctor, es lo que le faltaba a la sociedad. Se han venido los aumentos en cadena de una forma espeluznante. Ir al mercado, al tianguis, supone un viacrucis porque te encuentras que todo se ha ido para arriba. Pero el transporte, eso es algo que de aumentarse propiciaría, pues francamente, ya una especie de caos con los sueldos sin que se modifiquen, salarios que se podrían calificar de miedo. Imagínate un aumento de tres pesos en las tarifas del transporte. Pero si vemos simplemente lo que ha aumentado la gasolina, pues también comprendes la situación en la que se encuentra el transporte. Nadie puede negar que los dueños de este tipo de transporte público se han hecho ricos. También es un poco el llorar porque yo no conozco ninguno que no esté la nudísimo. Pero por otra parte, también entiendes lo que para ellos tienen que haber significado estas alzas constantes sin que a ellos les permitan incrementar el precio del transporte en absolutamente nada. Así que, mi querido Héctor, han dicho que están dispuestos a llegar a todo. han dicho que van a empezar con movilizaciones y que demandan que el secretario de movilidad, este señor Héctor Serrano del transporte o como se llame, los escuche de inmediato porque los bolsillos de estos propietarios de transporte ya no dan para conservar un precio. Otra bronca. Pues sí, todo el mundo está quejándose de la inflación y nosotros ¿qué hacemos? dice el que gana el salario mínimo. Gracias, Catalina, por hoy. Al contrario, mi querido Héctor, y que pasen muy buenos días. De Jutepec, Morelos, 69 años, Alfonso Peña Domínguez. Siendo taxista, frente a un hospital, dos señores me dijeron que cuánto les cobraba por llevarlos a Taxco. explicaron que su mamá pues quería ir a morir a su casa. La llevarían sedada. Accedí. Cuando llegamos, me dijeron la verdad. Mire, mi mamá ya está muerta. Pero nos cobraban mucho por trasladarla y somos muy pobres. Y sí, la casa era muy humilde. Fue una experiencia fuerte. Nunca me imaginé algo así porque hasta la cárcel puede uno ir a dar. ¿Cómo no? Tenemos amigos que se ahogó una muchacha hace mucho, ¿no? En una ida ahí a Colima a Lola Verde. Uy. Colima. Se ahogó. Sí. Se ahogó. Entonces, ¿qué hacemos? Decían todos los jóvenes que van en un solo carro. Pues no sé, vamos a volverla en la toalla, su bata y vámonos para México. Y se la trajeron. Y aquí ya la reportaron ahogada. ¿En dónde se ahogó? Pues en una alberca. No había forma, pues era agua de mar. Y entonces, pues sí, los, los, pues los, los denunciaron de traslado en legal de cuerpo. El certificado médico no podía expedirse, adulterarse. T dialogar. No. No. No.